En España hemos conseguido parar la ola reaccionaria. En España va a haber un gobierno democrático, progresista, un gobierno de izquierdas que va a seguir trabajando por las mayorías y va a seguir trabajando por mejorar problemas de todo el mundo. Quiero agradecer el trabajo durante esta campaña a los medios de comunicación. Es un trabajo fundamental, sobre todo porque no se han dejado arrastrar por los discursos de los que querían cuestionar la legitimidad del sistema democrático. Y quiero agradecer a todos los trabajadores, las trabajadoras de las muchas administraciones públicas que hoy y durante esta campaña han dado un ejemplo de esfuerzo, de entrega, para conseguir que en España podamos tener un sistema democrático, podamos sacar adelante una jornada electoral sin ningún incidente, como ha sido la realidad. Y sobre todo, hombre, un caluroso mensaje para los trabajadores y trabajadoras de correos que han sufrido un acoso realmente indecible, insoportable y esperamos que nunca más se vuelva a repetir como no va a haber un gobierno de derechas y de ultraderecha en España. Y creo que nos tenemos todos y todas que felicitar. Muchas gracias y seguimos trabajando. Gracias. 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 Gracias.